Desde luego se trata de Chicoche y la crisis, ponganle ambiente maestro. Música era donde yo toco, batería es un buen café, las primas que va a decorar, todos las pueden ver. Esos ojos que miran bonito, esas manos que a mí me acarician, los deditos que bailan de rumbo, los detalles que me gustan. Música Esa cosita que está bonita, también me quiera todo un sol, y hacia abajo, a mi hermosa, al mundo por donde voy. Chiquitita, joven y rica, exquisita y mujer, los dedos que la recordan, ahora vamos a ver, esos deditos que me gustan. Música 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 Música